Hola gente, un saludo por el canal y hoy me encuentro en Minecraft Y en esta ocasión les voy a estar enseñando a como hacer la granja de hilo Bueno, la granja de hilo es una granja que yo creo que es de las mejores, por no decir la mejor Para conseguir lo que viene siendo esmeraldas y hacerte full diamante o lo que quieras conseguir con los aldeanos rápidamente Ok gente, los materiales para esta granja van a ser estos La granja en si es muy barata, no cuesta nada de nada en hacerla O sea, es muy simple y muy fácil de hacer Así que vamos a empezar Bueno, primero vamos a hacer una base así, de esta manera Y ahora lo vamos a subir dos bloques de altura a cada pilar que hicimos Y quedaría más o menos algo así Bueno, lo siguiente sería colocar 1, 2, 3, 1, 1 y cerrar acá con 3 Ok, quedaría algo así más o menos Ahora lo que necesitamos es colocar dos cofres acá O sea, romper esto y colocar dos cofres así Y ahora romper acá estos cuatro Y poner las dos tolvas conectadas al cofre Otra conectada a la tolva y la otra conectada también a la tolva del medio Ok, quedaría más o menos algo así Y este es el sistema con el cual nosotros vamos a poder recoger nuestro hilo Ok Así que bien, ahora lo que vamos a hacer es usar dos escotillas Y las vamos a colocar acá, de esta manera así Y las vamos a abrir, ok De esta manera cuando pongamos el agua Esto va a permitir que no nos afecte acá Ok Ahora lo que vamos a hacer es colocar un gancho acá y otro de este lado, ok Bueno, ahora vamos a colocar dos bloques de madera acá De esta manera que son temporales, pueden poner tierra o cualquier cosa Y vamos a colocar dos escotillas así, ok De esta manera Y luego rompemos los dos de madera Perfecto Ahora colocamos dos de agua acá Donde estaban las escotillas Y ahora vamos a colocar el hilo, ok Vamos a poner uno y dos de hilo conectados con los ganchos, ok Ok gente, ahora vamos a colocar dos bloques así, ok Y este lo vamos a caitar, el de atrás Y ahora vamos a terminar colocando una palanca de esta manera, ok Bueno, ahora lo único que faltaría sería activar la granja, ok Ya estaría terminada Y lo único que necesitamos hacer es romper este rápidamente Ok, lo que vamos a hacer es hacer clic izquierdo rápidamente Y volver acá a la palanca y tocarla dos veces, o sea, bajarla y subirla Entonces vamos a hacerlo, a ver, para que vean la demostración Rompemos, tac, tac Y de esta manera ya estaría generando hilo nuestra granja, ok Así de simple, ok Miren lo que genera el hilo, o sea, es una locura Y bueno, ahora les voy a estar enseñando Cómo pueden tradear con un aldeano el hilo, ok Ok gente, bueno Miren, acá tenemos un flechero Un flechero, ok Y lo que tenemos que hacer para que nos tradee hilo Es subir al aldeano a nivel 2, ok Tenemos que conseguir esmeraldas Y subirlo a nivel 2, ok Y una vez que lo suban a nivel 2 También lo tienen que subir al 3 Y ahora sí de fácil, miren O sea, podemos venir acá Recoger todo el hilo de la granja que no O sea, lo que generan en muy poco tiempo Venimos acá así Y se lo gastamos todo el hilo Gastamos todo el hilo, ok Bueno, también ya no recuerdo cómo era Se hacía, pero bueno Ya recuperamos las desperaldas que perdimos Y así de fácil Miren, hay phantoms Así de fácil se puede hacer esta granja de hilo, ok Bueno, como vieron Es así de simple hacer esta granja de hilo O sea, yo traté de hacerla lo más rápido posible O sea, resumirlo lo más rápido posible Enseñarles cómo se hace Y cómo se puede intercambiar con aldeanos, ok La única manera que se puede intercambiar Estas esmeraldas es con flecheros, ok Así que les recomiendo que tengan flecheros Y muchos flecheros Porque lo que genera esta granja no tiene sentido Y yo creo que con... Necesitaría más o menos 3 o 4 flecheros Si quieren conseguir muchísima esmeralda, ok Y así que nada, gente Espero que les haya encantado el video de hoy Ya saben que si quieren más tutoriales de este estilo No olviden suscribirse De like, cubrir todo el mundo Y si me queda decir Adiós